super buena hola amigos pues aquí estamos una vez más en este lugar es como una especie de canal pero de agua salada y nada vamos a estar pescando hoy con camarones vivos una vez más y ya veremos a ver qué podemos agarrar ahí ha llegado también Ariel amigos vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes hoy vamos a intentar tirarle allí en aquel huequito ese sí está bueno amigos ese sí está bueno amigos se siente la diferencia en la picada enseguida recuerden que tienen que estar entre 14 y 24 vamos a medir esta vez tiene 14 y media muy bonito sigamos a ver amigos ahí en medio espérate ahí está está bueno está bueno no está bueno está bueno amigos vamos a decirse lo Ariel ahí que está súper bueno está bueno está súper bueno amigos mira un black drone aquí estamos incómodos por las matas pero estamos haciendo lo que se pueda amigos está bueno está bueno este es de 20 este está más grande que el del otro día mira listo wow no está grande este está más grande que el del otro día mira wow wow prepárate ahí bájate cánsalo cánsalo bien cánsalo si no me subo está muy grande a ver 12 20 y 1 bueno hay que ver porque recuerden que la medida es entre 14 y 24 vamos a ver miren la regla yo miro la regla me van a mirar al espectáculo no tiene 21 21 está súper bueno uff oye reventado está dando clase de black drone oye es que es un reventado está grande está bueno 21 es más grande yo cogí con el chamato ahí está eso es un robalo bueno eso es otra cubierta más pero es alo Ariel está grande déjame ver déjame ver tendrá las 10 está ahí debe estar justica ahí no no llega no está muy justo muy justito ahí está amigos esa ha sido la pesca esa ha sido la pesca de hoy en este lugarcito este está bueno este está bueno este está bueno este está bueno este es un robalo ¿qué es eso? no sé no sé está ahí está ahí yo creo que es la mantarraya ¿tú crees que es la mantarraya? la mantarraya una mantarraya amigos la cogió Ariel el premio bordo me lo saqué mira lo enganché está bueno ahí se te un robalo ¿lo entiendes? sí lo encendía mira ahí mismo se me desenganchó amigo ahí va ahí está ahora sí y está bueno está buenísimo Ariel Ariel este está bueno ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? este está bueno amigos este está bueno amigos hay que cañonear amigos porque realmente hemos fallado dos señores pero ahora vamos a trabajar más fino y está debajo de la mata como pueden ver ahí está debajo de la mata ahora hay una huella allá y ahora va para arriba y para abajo de la mata de nuevo esto aquí es una comedia amigos esto es bueno no está responsable no está responsable ahí está ahí está el Daniel también está bueno está bueno está bueno la voy ya hay un black drone ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí bueno ¿qué lo tiene? no dirás ayuda voy a tirar yo también mi hermanito voy a tirar yo también voy a tirar yo también amigos a ver si se puede enganchar uno también miren eso un black drone señores ahí está oigan cómo hace es un bembaíto ahí está el black drone de ahora ahora lo me digan ¿cuánto? 19 19 amigos ahí está ahí está el tiro sí ahí se puso caliente no puro chiquitito no es que ellos pasan ya ellos vuelven allá atrás no se vayan de aquí ahí está míralo ahí está Ariel lo cogí lo cogí Ariel está bueno sí 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 está bueno si hay uno puede quedar otro no te preocupes por abajo pero tranquilo no tiene forma en realidad sí está chiquitón pero ya tenemos dos hoy ahí están ahí están amigos segundo día vamos vamos ¡Gracias!